En la sección de Un libro en una frase, Homo Deus yuva noa arari. Rechazamos las ofertas injustas porque la gente que aceptó con actitud sumisa ofertas injustas no sobrevivió en la edad de la piedra. Sí, señor. Somos, tal vez, la generación de seres humanos más preparada de la historia, pero también somos la más reivindicativa, la que más injusticias ve. ¿Por qué? Pues simplemente por un efecto de evolución, porque aquellos que simplemente aceptaron las injusticias no pasaron adelante, no traspasaron su carga genética a las siguientes generaciones. Y es por eso que nosotros estamos aquí hoy.